Me viste a tocar la canción Me cansé de robarle por Albert Hammond. Ya no quiso escucharme, si sus labios abrieron cuenta decirte, ya no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te espero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. Yo sé que mi vida sería el camino, hoy dejo todo, no te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero.